Pese a que se habla oficialmente de 128.000 contagios y 3.300 muertos en Honduras por la COVID-19, la presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Tegucigalpa, Soyapa Sosa, pone en duda las cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La funcionaria señala que no se están contabilizando las personas fallecidas en sus domicilios, a quienes no se les practica ninguna prueba o no se les coloca en el acta de defunción que murieron por coronavirus. Cabe decir que las funerarias han reportado más de 7.000 muertes. Entre tanto, para Sosa, quien dice que deberían practicarse al menos 3.000 pruebas diarias para conocerse con mayor veracidad las cifras, no ha habido un buen manejo de la pandemia en el país. Aquí ha faltado una integración seria de la gente que sabe manejar pandemias y que no tenga tinte político. De otra parte, los contagios y muertes han ido en aumento luego de las fiestas de fin de año. También porque muchos ciudadanos, damnificados por las tormentas Zeta y Iota, todavía permanecen en albergues y no toman medidas sanitarias. Núlia Martínez, intensivista del Hospital San Felipe, advierte sobre el aumento de casos graves y el posible colapso del sistema de salud. Sí ha habido un incremento. Hemos tenido ingresos al hospital aproximadamente. Hemos tenido hasta 10 pacientes moderados, hasta severos, ingresados en esta institución. Bajo este marco, la funcionaria recomienda no bajar la guardia, ni siquiera dentro del hogar, manteniendo el uso de la mascarilla, lavado de manos y conservando el distanciamiento social.